¡Aleluya! 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 Tomen asiento, tomen asiento todos Bienvenidos todos, estoy re feliz de que se dan el tiempo de venir a misa Estoy tan contento de ver a tantos de ustedes que vienen a misa, a la Santa Misa hoy Cada Santa Misa es una acción de gracias Donde le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos manda en la vida Hola Como ustedes viniendo es una bendición para mí No, como yo la vi a usted entrar No había venido en mucho tiempo, ¿qué hubo? No, porque los jueves dicen que ya no dan Ah, perfecto Trabaja en el hotel De camarera No, pantry Oh, de coctelera Pensé que de coctelera No, pues claro, y las cocteleras reciben propina No, pero es una bendición que todos ustedes vienen Ella siempre viene y me da mi abrazo Oh, gracias Muchas gracias Siempre me da mi abrazo Todos ocupamos un abrazo de Dios en la vida Y Dios se hace presente en su cuerpo Y el cuerpo de Él somos nosotros O sea, venimos a la Santa Misa Y convertimos nosotros este pan En el cuerpo de Cristo Pero el cuerpo de Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes dónde está el cuerpo de Cristo? Ven, te voy a decir ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Exacto, tú eres el cuerpo de Cristo Bendito Dios Sí, qué bien que veniste Sí, bendito Dios Ella es el cuerpo de Cristo Tú eres el cuerpo de Cristo El pan se convierte en el cuerpo de Cristo Y lo consumimos para ser el cuerpo de Cristo Ahora Para ser el cuerpo de Cristo Tienes que darte cuenta Que Cristo no lo convierte inmediatamente en su cuerpo Eso lo repetimos nosotros en cada misa No es un proceso así truenando los dedos Y se haces el cuerpo de Cristo No Dice la Biblia Tomó el pan Lo bendijo Y lo quebró Y lo convirtió En el diciendo Este es mi cuerpo Quebrado por ustedes Eso de quebrar Es algo que está No En la segunda lectura La fracción del pan En la iglesia primitiva Cuando hablaban de misa No decían misa Sino decían la fracción del pan El quebramiento del pan Eso de que se parte el pan Y luego que hizo Cristo hoy Cuando multiplicó los panes Los repartió Los partió a los panes Si tú eres el pan El cuerpo de Cristo Tienes que ser partido El cuerpo de Cristo es partido Quebrado Cortado Están entendiendo ustedes ¿Por qué Tienen sus vidas Tan quebradas? Partidas Cortadas Pero Ahí les va Antes de que lo quiebra Lo bendice O sea Aunque quebrado Soy bendecido Puedo tener cáncer en mi cuerpo Pero estoy bendecido Sin trabajo Pero estoy bendecido Problemas en mi casa En mi matrimonio Con mis hijos Pero estoy bendecido Él me bendijo Me bendijo Y me quebró Aunque quebrado Estoy bendecido Y Ustedes dicen Padre Pero ¿Cómo es que estoy bendecido Aunque quebrado? ¿Dónde está el pan? Dice la Biblia Lo tomó ¿En dónde? ¿Lo toma en dónde? En sus Manos Aunque quebrado Estoy bendecido Porque estoy en sus manos Y mi bendición No viene de lo que tengo Mi bendición Viene de quien tengo Y quien me bendijo Me impactó mucho El testimonio Que me dio Manuel ¿Puedo compartir? Ok Gracias Manuel No Manuel me dio un testimonio Muy fuerte De que En su vida De ellos Ahí está Manuel No sé dónde está Ceci Oh ahí está atrás También Ok En su vida De ellos Les pasó algo Muy grave Grande No Su hijo De ellos Se dio un balazo Aquí Ok Se quiso suicidar ¿Quiere usted Venir conmigo O Le da cosa Ok ¿Quiere que yo lo cuente? Ok No Se dio un balazo Ok Y estaba en el hospital Muriéndose Ya está Estaba En una situación Súper grave Muriéndose Muriéndose Y a eso que Le Les llegó Un pastor Evangélico Cristiano Ok Y ese pastor Les Le dijo A Manuel Que para que su hijo Saliera De esto Para que se curara Tuviese que dar Una buena donación Tendría que dar Una muy buena donación Para que su hijo Saldría de eso Para que Dios Le diera Un milagro Y usted dio Una buena donación No dio nada ¿Y qué pasó? Y se curó ¿Por qué? No tienes que dar Ningún dinero Ningún diez Ningún dinero Tienes que dar Para que pasen Milagros En tu vida Ustedes están Así Entrenados Porque eso es algo Muy popular Hoy en día Se llama El evangelio De la prosperidad Donde La evidencia De Si Dios Te está bendiciendo Es que si tienes Una mansión Si tienes Un carro Perrón O una casa Mamalona Si tienes Tu cuenta Bancaria Llena Esa es la evidencia De la bendición De Dios Según ellos Y te dicen Eso Para justificar Para justificarse Ellos De vivir En mansiones Tener aviones Tener billones Y billones De dólares Aprovechándose Aprovechándose De los más Pobres Lavando Cocos Con eso De que tú Tienes que Dar el diezmo Para que Dios Te dé Algo Se aprovechan Hay una Señora Que ahorita Viene acá Que el pastor En su iglesia Donde ella Iba Él dijo Que Dios Me habló Tienen que Deshacerse Todos ustedes De sus joyas De oro Y los tienen Que poner En el altar Y esas Pusieron todo En el altar Ella también Y luego tuvo Otra revelación Ese pastor Que ella Tenía que vender Su carro Y traer Todo el dinero Así pasa Tú no tienes Que dar Ningún dinero Para estar Bien con Dios Tú Lo que tienes Que darle A Dios Es tu corazón Dios No quiere Tu dinero Dios No quiere Tu diezmo De tu cheque Ahí te revisan Los cheques Y muchos De ustedes Caen en eso Porque muchos Van a estas Iglesias Porque ustedes Vienen desesperados Llenos de muchos Problemas Y más Cuando llegan Aquí a Estados Unidos Y no tienen Hermanos No tienen Familia Y buscan Hermandad Y se aprovechan Ellos De ustedes Y ahí van Y al principio Es bienvenido Hermano Te amamos Mucho Y luego A ver Enséñame Cuanto ganas Y si quieres Seguir viniendo Tienes que dar El diezmo Y la gente Da Y por qué Dan Porque se sienten Acogidos Y ellos te dicen Que te van a Excomulgar Te van a Botar De allí Si no les das El diezmo Y tú ya Te sientes Bien Las personas Se alocan Se alocan Las personas Están entendiendo Ustedes que hasta Permitan Que sus hijos Se mueren Por falta De la transfusión De sangre Porque los testigos De Jehová Dicen Que no puedes Tener la transfusión De sangre Que eso de Agarrar sangre Si te estás Muriendo Es algo En contra De la Biblia Y te dicen Que si tu hijo Se está muriendo Y tú le des Sangre Que te van A excomulgar Y tú ya Estás listo De dejar Hasta tu propio Hijo Morirse Por solo Estar ahí Con ellos ¿Cómo es posible? Entonces Están ustedes Entendiendo La psicología De esto Que en la luz Del mundo Los papás La familia De esas chicas Abusadas Por este Neson Joaquín García ¿No? No Si quieres Pueden ir también Allá Si gusten Allá van a estar Más a gusto No Ustedes Ok Por eso Tenemos ese cuarto ¿En qué iba? En el hombre Abusador De la luz Del mundo Que era Ese abusador El abusador A las muchachas Si Ustedes han Escuchado De todo esto ¿Verdad? Si Ok Y muchas Muchas personas Dicen Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que las familias Dejaron Que este Pedófilo Abusara A esas Chicas? Bueno Porque ellas Esas familias Se sienten Re bien En esa religión Ellos Les dan Hermandad Se sienten Re bien Ellos Andando De nagualones No se sienten Mejor Que otros Nosotros Somos Lo peor Del mundo Y ellos Son la luz Del mundo ¿Verdad? No Ustedes Son lo más Malo Ustedes Son los mismos Demonios Nosotros Somos basura Para ellos Y ellos Son los buenos Porque son Nagualones Lo que no saben Es que En esas Religiones Cuanto Abuso Sexual Violaciones De niños Violaciones De niños Están Entendiendo Ustedes La psicología Que esas Personas Se sienten Re bien Allá Sienten Que tienen Hermandad Es por eso Que no les pesa Nada Hasta dar Sus propios Hijos A que sean Violados Y eso Es precisamente Lo que han Dicho Ahorita Vieron El comunicado De Guadalajara De la sede De esta iglesia Que dijeron Que cuando Este sale Cuando este Va a salir Este Neson Joaquín García Cuando Él va a salir De la cárcel Que bienvenido Él va a seguir Siendo su líder Y ellos Lo están Apoyando A mil por ciento Todos Porque es El apóstol De Jesucristo Que están Diciendo Le vamos A seguir Llevando Las muchachas Y nadie Ha Nadie Ha hecho Nada Nadie Habla De esto Ya no Se escucha Nada ¿Dónde Están Las autoridades En México Y en Estados Unidos De una Organización Que dice Que ellos Apoyan Un crimen Organizado En contra De los Niños Y nadie Dice Nada Es Increíble ¿Cuánto Poder Tienen? Por el Dinero Todo Por el Dinero El dinero Es lo Que mueve Pobre Del pobre Que al Cielo No va Lo tengan Aquí Lo tengan Allá El dinero Es lo Que mueve Hay muchas Personas Allá En Guadalajara Comprados Porque Esos Tienen Mucho Dinero Jamás Se me Va Olvidar Estando En México En Mayo Del Dos Mil Dos Mil Dieci Dos Mil Diecinueve Mayo De Dos Mil Diecinueve Renté Yo Un carro Y estoy Manejando Con mi Papá Pregúntenle Eso a él Con mi Papá Y con Teresa Su esposa Nos Paran Policía Porque nos Veían Caras De Extranjeros ¿Verdad? Nos Paran Ya inventó Algo De que Yo le dije ¿Pero qué Quieres? No Porque nosotros No estábamos Haciendo Nada Mi Mi Papá Es El Que Estaba Manejando Y Él Pidió La Licencia De Mi Padre Y Dijo Que No La Iba A Dar Para Atrás Porque Quería Una Mordida Le Dije ¿Y cuánto Es Para Que Nos Des No De Vuelta La Licencia Y Dijo De Cinco Mil Pesos Para Riva Tuve Yo Que Regatear Con Él Al Final Le Dí Mil Pesos Para Que Le Diera La Licencia De Mi Padre Corruptos Por eso Tenemos No Los Mexicanos Que Venirnos Para Acá Por Lo Que Pasa Con Razón Estoy Yo Entendiendo Re Bien Cómo Es Posible Que Eso Está Permitido Poder De Quién Era El Teléfono La Multa Es 50 Dólares La Mordida Agárrenle El Teléfono Vamos A Hacer Como Los Policías Apaguen Apaguen Los Teléfonos Si Pero Me Sacaron Del Rollo Es Que Se Le Olvidó Decir Pónganlo En Avión Volar Conmigo Van Estar Volando Contigo Pero A Lo Que Voy Déjenme Terminar El Sermón Perrón Que Les He Preparado A Ustedes Ustedes No Tienen Que Dar Ningun Los Diezmos Para Estar Bien Con Dios No Tienen Que Dar Nada Dios No Quiere Diez Por Ciento De Tu Dinero Dios Quiere Cien Por Ciento De Ti Dios Quiere Cien Por Ciento De Tu Corazón Y Cuando Le No Ya Agare No Ya Eso Se Queda En Blanco Ok Dios Quiere Cien Por Ciento De Ti No Diez Por Ciento De Lo Que Tienes La Religión Es Un Negocio Que Se Les Grabe Esto Quieres Hacerte Rico Ábrete Una Iglesia Y Con 50 Personas Tienen Así Para Que Le Den 10% De Sus Ganancias Miren Cómo Viven Si Quieren Aprovechar De Ustedes No Se Dejen Pertenecen Muchos Pastores Que No Son Pastores Obviamente Son Contadores Bien Sacerdotes Obvio No Yo Digo De Todos Igual Al Tribu De Isakar Conocen El Tribu De Isakar El Tribu De Isakar Y Sacar Más Dinero Y Sacar Más Dinero Vienen Ustedes Acá Y Tenemos Que Para La Primera Y El Segundo Para Segunda Y Luego Tantos Hocicones Que Van A Salir Diciendo Que Pasan La Canasta Dos Veces Te Han Obligado A Echar Algo Alguien Te Ha Obligado Los Que Más Hablan Son Los Que Menos Aflojan Lo Único Flojo Que Tienen Es La Lengua O No Así Nadie Te Obliga A Nada Estás Aquí Porque Quieres Estar Aquí Si Quieres Dar Algo Das Algo Dios Quiere Tu Corazón Y Cuando Le Entregas Tu Corazón Vas A Estar Bien Pasa Lo Que Pasa Aunque Estás Quebrado Eres Bendecido Y La Fuente De Tu Bendición De Donde Vienes Que Te Tiene Agarrado En Sus Manos Estás En Sus Manos Y Vas A Estar Bien Bendito Sea Dios Que Yo No Estoy En Las Manos De Ninguna Policía Ni En México Ni En Donde Quiera Ni Bendito Sea Dios Que No Estamos En Ninguna Mano De Ningunos Políticos Bendito Dios Que Tú No Estás En Las Manos De Cáncer O De Cualquier Otra Enfermedad Bendito Dios Decídate Hoy Que Tú No Estás En Las Manos De La Depresión O De La Ansiedad O De Un Sufrimiento O Un Problema Tú Estás En Las Manos De Dios Y Son Las Mejores Manos Vas A Estar Re Bien En Esta Vida Re Bien Miren Ustedes Tenemos Este San Judas Grande ¿Por qué Lo Tenemos Grande? Porque Si yo Lo Tuviese Chiquito Como Este Me Vienen Reclamando No Lo Queremos Así De Chiquito Lo Queremos Grande ¿O No? Todo El Mundo Viene Diciendo Padre Yo Tengo Una Virgen Grande Tengo Un San Judas Grande Pero ¿Por qué Lo Tenemos Nosotros Aquí? Porque Un Muchacho Que Se Llama Enrique Que Ustedes Ya Vieron Mucho En El Facebook En Las Redes Sociales ¿Ven Ustedes Mi Facebook? ¿Cuántos Ven Mi Facebook? Alcen La Mano No Todos ¿Por qué? Y Yo Sé ¿Por qué? Porque Prefieren Ustedes Ver La Casa De Los Famosos Prefieren Saber Que Diga La Ñurca A Laura ¿O No? Ya Los Conozco Miraz Yo Sé Ay Ya Los Conozco Oh No La Ñurca ¿Conocen Ñurca? ¿Está bien Naca Ella Está bien Oh No Está bien Naca ¿La escucharon? Es bien Naca ¿Qué? Le va a contestar ¿Quién? ¿La Ñurca ¿Me va a contestar? ¿A qué me contesta? A mí que me... ¿Ustedes creen que la Ñurca me vea a mí? Sí No Sería astuta Sería inteligente si me viera La Ñurca Ñurca Si eres Naca Bienvenida al club También A mí también me dicen Naco Pero ¿Qué me importa? Soy Naco Soy Presa Soy de lo que sea Ok A lo que voy Ok Porque ustedes me sacan del rollo Y no puedo terminar este sermón Ok Déjenme terminar el sermón Perdón Que les preparé Para todos ustedes Este es tan putas Tenemos nosotros aquí Porque este muchacho Enrique ¿No? Que tiene 22 años Hace dos semanas Exactamente el domingo Hace dos semanas Se desmayó Y lo llevaron al hospital Porque ocupa él un riñón ¿No? Ya le han... Ha hecho trasplantes de un riñón Le falló Todo eso Y el dom... Hace dos domingos ¿Mmm? Cayó en el hospital En el Tamerín ¿Ok? Y allá Se fue al otro mundo ¿Mmm? Se le paró su corazón Se le paró su corazón Y lo estaban tratando de reanimar Y ya el doctor dijo Ya está muerto ¿Mmm? Pero su mamá estaba encima de él Con Sanjudas Tateo Llorando y clamando Su mamá Y el muchacho De repente Abrió sus ojos Todo eso está en el Facebook Y resucitó ¿Tú lo viste? Sí Por eso ellos se fueron A los callejones Y compraron En Los Ángeles Y compraron Sanjudas Grande En agradecimiento Ella tuvo que dar dinero Para que Dios le hiciera el milagro Tuvo que dar Ella El diezmo Para que Dios le hiciera el milagro No Le dio su corazón a Dios Le pidió de corazón Y para ese Dios No hay nada imposible Por eso tenemos a Sanjudas aquí Si tú le entregas tu corazón a Dios Y le dices Señor Yo te doy Mi corazón Porque tú eres mi Señor Te doy mi vida Él no quiere tu dinero Ni yo tampoco Que se les grave eso Él te quiere a ti Como el Padre Adam Te quiere a ti Por eso me da tanto gusto Cuando llegan ustedes aquí Y cuando los vea Me llega en mi corazón ¿Cómo tú te llamaste? Flor ¿Flora? ¿Flora? Flor Flor, qué bonito ¿No? Me llegó a mi corazón Cuando la vi Porque no la había visto En mucho tiempo ¿No? Hoy es el día de los padres Yo soy su Ustedes me dicen padre A mí Yo soy su padre de ustedes Berinchudos Y le doy gracias a Dios Por todas mis ovejas Todos los días Le doy gracias a Dios Por todas mis ovejas Por todos ustedes Le doy gracias a Dios Todos los días Le doy gracias a Dios Por todas mis ovejas Y uno y otro cabrito Que sale por ahí Y aquí no salen Solamente cabritos Sino chivas O no Pero Estoy súper agradecido Ok ¿Quieres que la presente? ¿Sí? Ok Vengan ustedes Vengan a presentarla ¿Cuánto tienen? Tres meses Tres meses Tres meses Yo quiero presentarlas A los cuarenta días Ok Yo quiero muchas presentaciones A los cuarenta días En diez meses Quiero presentaciones Es domingo Están descansados Ok Karina Camila Camila Ay, qué linda Es tu primera Sí Me dejo Y la última Claro Ah, la primera La última El chupón se le salió No, está bien Hay otro Gracias No, pero Cógelo Ahí está Ay, mi vida Hola Con su vestido De la pulga Tan bonita De la pulga La abuela Le compró En la pulga Ay, qué Qué linda La puedo presentar A que Sancuditas La proteja también Sí, por favor Proteja Las Sancuditas Ok Y también La Virgen Ok Que la proteja Ok No Y la presentamos A la protección De Dios Ver 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 Ok Un aplauso No No tengo que ir al gimnasio Está bien linda ¿Le tomaron fotos? Vengan aquí Ustedes conmigo Uno al otro A uno al lado Estos son los mejores regales Estos son los mejores regales Sí Ay Qué linda Qué linda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿De veras? ¿De veras? Sí Va a estar mucho más Mejor entonces la colecta Muchense Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!